El representante propuso una inminente reestructuración de las operaciones gubernamentales, así como reformas, debido al crecimiento negativo reportado en el país. El legislador también se manifestó en contra de la legalización de sustancias controladas para aliviar las arcas públicas, pero sí anticipó que votará a favor de ajustes de tarifas y de establecer alternativas tributarias. Noticel. La verdad como es.